Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud en el Estado, destacó que hasta el momento en Nuevo León se han aplicado cerca de 10 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. 10 millones de dosis aplicadas y 5 en esta administración es un gran logro para todo el Estado, para la sociedad, para las instituciones de salud que han colaborado, para los municipios, para la Sedena, para el Instituto del Bienestar. Estamos muy contentos con estos números, pero nos faltan más. Entonces, invitar a toda la población a que acuda hoy jueves, mañana viernes y el día sábado a esta oportunidad que tenemos de completar o de iniciar nuestros esquemas de vacunación. Siempre es un buen tiempo para prevenir.